Venía trismosa al decir Que te he engañado el panadero tres veces Y hasta mi nena perdí lo más por la paz con mi vida Siempre lo toman la moneda, precioso, de costura Necesitaba tus brazos, tus caricias y tu amor Desde hoy quiero que te haces de mi presencia te borres No quiero tener recuerdos de tu visita Mis amores, la de tu culpa, lágrate con este amigo No quiero volverte a ver, fuiste mi peor decepción Por eso te oyen me amantes Este amigo de sudanera que esté borrachito es mi amor ¿No quieres chichi? Vamos a ver, póngale fuerte el aplauso al santo patrón del licho El primer aplauso al santo patrón del licho Panadero dice que una no hay ninguna La tercera me gustó y al paladero aquí en capa del conocorio me encontré Dicen que no hay tanto mano y por suerte hoy lo violemos El si me llena de besos y no como en su mujer Toma chichi Dicen que no hay tanto patrón del licho Que se va a descartar Mi chichi De mi presencia te borres No quiero tener recuerdos De tus pajaritos Tiense muero Si te calles o en tu culpa Lárgate con el presidente Willy No quiero volverte a ver Fuiste mi peor decepción Por eso el coño es mi amante Al presidente Willy Yo le doy mi pucaranchón Gracias por ver el video Ahorita entramos en seis